Presidente, ¿cómo es posible que hoy día para algunos haya discusiones que estén por sobre el debate de lo que aquí está de fondo? Que es algo que decía un colega de la Comisión de Salud del otro sector, que tiene que ver con la lucha que estamos dando contra un bicho que lamentablemente no ha sido buena persona, como dijo el ministro anterior, sino que es un bicho que lo que ha hecho es dañarnos, exponernos y tenemos un gobierno que ha actuado con negligencia ante esta situación, que ha tomado decisiones erráticas, que no escucha al comité técnico. Ayer el exministro Heraso lo dijo en la Comisión de Salud, el comité técnico no fue consultado para esta decisión, a pesar de que la comparten y que creen que es necesario mantener las herramientas, pero no fue consultado. El colegio médico hizo lo mismo, el colegio médico hizo una propuesta concreta, incluso más extrema, de medidas que permitan realmente contener la situación de los contagios, Presidente. No podemos seguir naturalizando que en Chile muera gente, que en Chile haya miedo, que las personas, que el personal de salud tenga temor, incluso de que se termine el estado de catástrofe, por lo que esto puede significar, porque con estas herramientas mal utilizadas por el Ejecutivo, aún así no hemos estado a la altura de tomar las medidas. Y no lo digo yo por querer pasarle una cuenta política al gobierno solamente, lo digo porque los datos están a la vista. Con todas las medidas sobre la mesa, con todas las herramientas que se les entregaron, el gobierno aún así no fue capaz de contener y el aumento de los contagios en los últimos meses fue progresivo. Ahora recién se está viendo un poco de control, pero entra una nueva cepa. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Presidente, si hoy día le vamos a entregar más herramientas y mantener estas herramientas al Ejecutivo, lo hacemos bajo la condición expresa de que esta vez tomen las medidas correspondientes, que realmente hagan fiscalización. En las calles no hay fiscalización, Presidente. Las cuarentenas no están siendo efectivas por eso y hasta último minuto nos quisieron entregar las ayudas sociales para poder hacer la efectividad.